Con esta entrada musical del siglo XVII te doy la bienvenida a este espacio que el Centro del Profesorado de Sevilla tiene en la Feria de la Ciencia. Una feria que este año continúa con la conmemoración de los 500 años de la primera circunnavegación comenzada por Fernando de Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano, con la mirada puesta en el año 1520 en el que la expedición consiguió superar el estrecho que en la actualidad se denomina de Magallanes. Debido a las circunstancias actuales, la Feria de la Ciencia de este año se desarrolla en este espacio virtual en el que hemos colocado una pequeña muestra de las actividades que realizamos desde el Centro del Profesorado de Sevilla, poniendo un énfasis especial en las acciones relacionadas con la promoción de la ciencia y la repercusión que tienen las mismas en el alumnado de los centros educativos. En el Centro del Profesorado de Sevilla tenemos como función principal formar al profesorado en didáctica, nuevas metodologías, nuevas formas de trabajar los contenidos en el aula y entre esos contenidos se encuentran los científicos y tecnológicos. En este sentido quisiera agradecerle a la Comisión del Ámbito Científico y Tecnológico de nuestro centro el trabajo desarrollado para dotar de contenido este espacio en la Feria de la Ciencia y mostrar una parte de lo que hacemos en este campo. Te animo a que, como un Magallanes o una Magallanes del siglo XXI, navegues por nuestro espacio y te adentres en las distintas aventuras que te proponemos. Todas ellas están relacionadas con la promoción de la ciencia. Aprovecho para felicitar a todo el profesorado que está participando en la Feria de la Ciencia y que ha realizado un enorme esfuerzo por presentar y poner en valor el trabajo que están realizando con su alumnado y la repercusión que estas acciones tienen en la formación del alumnado. Además, te deseo que disfrutes de todo el espacio de la Feria de la Ciencia en general y de cada uno de los espacios que componen la misma. Charlas, conferencias, presentaciones y en especial a cada uno de los espacios creados por los centros educativos. Te dejo ahora con otra pequeña pieza musical de la época de Magallanes. Gracias. ¡Gracias!